Recuento otra vez, vamos a hacer un recuento otra vez, porque esto hay que darse a la gente para que lo dijera con calma. Yo estoy pensando que Bitcoin tiene que caer otro poquito, pero hemos visto aquí un cruce de emas importantes donde la ema blanca está cruzándole a la ema roja. La ema blanca, estamos viendo el diario, yo lo tengo que ver en semanal también, para ver si hay ese mismo cruce o cuándo fue la última vez que se dio ese mismo cruce. Más dulce, estuvo frenado en la zona de 50 un tiempito. Pero mire, vamos a explicarle a la gente otra vez en el diario, que yo lo acabo de comenzar a grabar aquí. Tenemos un cruce de emas, 20 días contra la de 200 días, porque estamos viendo el diario. Es importante que tú le expliques a la gente que las emas son el precio, lo único que están suavizados en un promedio, por ejemplo, de 20 días, es el precio en los últimos 20 días ha sido donde está el punto de la ema. O sea, este señor, este puntito blanco aquí, 64 mil para que entienda, quiere decir que los últimos 20 días, el promedio del precio es los 20 mil. Perdón, los 64 mil 644. ¿Cómo se hace eso? Para que no se confundan y entiendan que es un indicador, no es un indicador. Exacto. Y dicen, no, que no es un indicador, no, 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 esto no es un indicador. Esto es a cómo ha estado el precio en los últimos 20 días, se agarra todos los precios, se suma y se divide en 20 y te da un promedio, ¿ok? Un average, moving average, exponential. Este es exponencial y este es el de los 200 últimos días. Y siguiendo esas emas, tenemos, podemos sacar información importante. Pero, Trader, tú usas diferentes emas, ¿verdad? Si yo uso las diferentes, las tuyas, cada quien prueba sus emas y la adapta. Y la tuya está aquí en TradingView para yo verla, ¿tú crees? Sí, es esa misma que tú tienes, lo único que yo uso es diferentes tipos, de diferentes fechas. Pero... Tú usas 20 días, tú usas 20 días y yo utilizo 12 días. Tú usas 50 días, creo que, o 50 que tú usas. 50, 20 y 200. Yo uso 12, 49 y 99. Trader, pero ¿cuál es tu punto de inicio? Papi, el punto de inicio es, si estamos... Si hoy es el, si estamos en 20 de octubre, el punto de inicio en una ema de 20 días es el 1 de octubre. Porque es el 20, o sea, tú estás viendo distintas emas aquí. Tú estás viendo una ema de 20 días, otra de 50 y otra de 200. Entonces, desde hoy se cuenta hacia atrás. Esta ema, la blanca, lo que está contando son 20 días hacia atrás. Es que yo me confundo a veces con esta. Si tú quieres la configuramos aquí para hacer la explicación con la tuya, porque yo con esta me confundo. No recuerdo bien. No, ahí tú lo puedes hacer con la de 12 días. Mostrame. No, ahí tú dices input. Cuando dices input. Input, ajá. Ahí la primera, tú dices 50, tú la pones 12, la segunda que tú tienes 100. No, es que la blanca es la que no se muestra, tú ves. La blanca no está aquí. Porque la blanca es ponencial. ¿Dónde está? Ok, pero si tú quieres busca otro indicador. Apaga ese para que no lo, no lo, no lo, y busca 4 ema en indicador. Lo agrega y ya. Quítalo. Tú le das atrás. Apágalo. ¿4 ema? ¿Cuál? 4. Se llama, si me he visto, 4 ema. 4 E-M-A. E-M-A. ¿Por qué me sale en pila? Ah, junto, junto, junto. 4 ema de Treasury. Sí, exactamente. Ok, vamos a ver esto. Aquí tenemos 4 emas y vamos a configurarla. Exacto. Para que la gente entienda y todo el mundo te, y tenemos todo bien. Entonces, la ema 1, que la azul, ¿por qué está tan? No se podrá poner más grueso. No se podrá poner más grueso después. No se podrá poner más grueso después. La azul, 12 días. Voy a ponerlo más grueso. Pum. Siempre me gusta más grueso. Pum. Y la opacidad, por la más fuerte. Exacto. Por la total. Ok, le estamos aquí dando un poquito de la clase de lo que vamos a ver en Bogotá, señores. Para que ustedes hagan su mismo análisis y entiendan. Antes, Marciano no era un creyente de esto, pero yo he visto que da resultado. Y sí, y sí, y sí hay una, hay un, hay quien entenderlo. Apaga la, apaga la, apaga la, 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 la mamén. La naranja. Ok. Input. Entonces, tenemos la primera, 12 días. 12 días. La segunda. La segunda. 49 días. Y la última día bajo, 99 días. Ok. Esos son los que tú usas, ¿verdad? Entonces, la primera es la azul, la segunda es la 49. Entonces, todos estos son días. Aquí, ¿dónde está el cruce aquí? Míralo a este. El gráfico diario. Diario. Tenemos el cruce aquí, pero vérate, tú ves que yo me conozco, aquí yo no sé por qué. Entonces, en este cruce la que tenemos es entre las 49 y 99. Ah, no, 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 no. Exacto, Diario. Sí, ese mismo es. 49 y 99, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos un cruce de más importante. Míralo aquí. Que, a diferencia del otro que yo usaba, es muy similar, si tú te fijas. ¡Pum! Claro. Tú ves, muy similar. Lo único que cambia son los días. Y exactamente, en base al precio. Entonces, aquí hubo un cruce de EMA que es un cruce positivo. Entonces, busquemos la última vez que sucedió esto en el mercado. La EMA morada, que es la de los 49 días, y la EMA amarilla, que es la de los 99. Vamos a buscar la última vez que sucedió eso. Aquí se cruzaron, pero se cruzaron de manera inversa. No cuenta. Se cruzaron para abajo y cayó. No, 19 de julio. 19 de julio. Aquí lo tengo. ¡Pum! Se cruzaron las tres EMA. Se cruzaron ahí. Papi, pero ajá. Subimos, explotamos, perfecto. Pero volvimos a caer. Claro. Ahí es que viene. Ahí es que viene. El hecho de... ¿De qué sucedió el 19 de julio? ¿Qué sucedió el 19 de julio? A ver, ¿dónde que te estima la noticia aquí? Yo no tenía ni una vaina de la noticia activa. No, ¿qué sucedió el 19 de julio? A ver, azul. Morada arriba. Si mal no me equivoco, fue el día del ataque de Israel. ¿Qué comenzó? Bueno, hubo una caída fuerte, sí. 19 de julio. ¿Cuándo más volvió a suceder eso? La morada por encima de la amarilla. Vamos a ver. El 7 de octubre, ¿no fue? No, el 7 de octubre fue ahora. No, no, no. Fue antes. No, no, no. Estamos hablando de este año, el 2024. De este año. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Marcano. 19 de julio. Mira aquí donde ocurrió también el 20... ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Sobre la EMA azul hasta que complete el patrón, hace el patrón completo. Estamos hablando de un gráfico diario, señores. O sea, ahí los movimientos que ustedes están viendo ahí desde el punto más bajo al punto más alto, estamos hablando de un 100%. De donde se cruzaron la EMA a donde llegó el punto más alto, antes de ese retroceso importante que chocó con la EMA amarilla, fue de un 100%. Y de ahí para allá, subimos, 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 subimos. Aquí es donde se cruzó... Y vamos a ver allá. Verga, espérate. Aquí fue donde se cruzó y la subida es de un... 162%. O donde tú dices, donde se volvieron a pegar. No se volvieron a cruzar, ese fue el punto más alto, 165%. Exacto. En un gráfico diario, quiere decir que el cruce que se acaba de hacer, por lo menos debe de dar más que sea un 50%, siendo conservador, ¿cierto? Sí. Porque la historia, la historia se repite. Si tú buscas el cruce de EMA anterior, igual, te vas a dar cuenta de que tuvimos una subida de ciento y pico por ciento. Me está mandando... Todos los eventos importantes que el precio. Diablo, pero míralo, míralo interesante que es esto, señores. Mira dónde, de aquí, de los 49.000 cae. Y lo que va es y toca la última EMA, la EMA amarilla, a los 39.000 días y ahí no lo rompe. Se convierte en soporte. Las EMAs sirven también como soporte y resistencia. Eso lo aprendí también en la Universidad de Drew, ¿ok? Claro, las EMAs son el precio. Y recuérdate que es el precio promedio al que se ha mantenido el precio. Eso significa que cuando cae a la EMA de los 99.000 días, ese precio, se torna interesante para los compradores y por eso sube. Repite eso, repite eso para ver si yo lo explico de otra manera. Las EMAs son el precio. Exacto. Y cuando cae sobre ese precio, se torna interesante para los compradores y por eso sube. Ellos entienden que compra. Ellos entienden que es el momento de comprar. ¿Por qué? Porque está en un precio promedio de hace 100 días. O 100 días, o 12 días, 49 días. Exactamente. Incluso tú lo ves con las bandas de Bollinger. Se pudiera medir con la banda de Bollinger. Pero mira, por ejemplo, mira, por ejemplo, búscatelo en cuatro horas. Cuatro horas a su servicio aquí. Va, cuatro horas. Entonces, tírate una línea en los 66.870. 66.870. Un trendline. 68.870. Y arriba, ok. 870. ¿Qué coño? Ok, ¿dónde va? Pues ahí arriba. 66.870. Ok. Espérate. Está bueno, no me está... Déjame yo editarlo aquí mejor. 66.870. Exacto. Dios mío, señores. Esta clase, 66.000. Estas clases son las que dan casi diario en los grupos. Así que, si usted quiere aprender diario, ya ustedes saben. Y pon la otra línea, tú pusiste dos líneas, ¿verdad? No, esta... Dos líneas, ¿cómo? De un punto a otro, porque yo la tenía ya hace mucho. Así mismo como tú la pusiste. Ahora la otra línea, que tú pusiste arriba, ponla en los 67.994. 67.994. Trader, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tomás en cuenta la gente que está para el nivel de apalancamiento que hay? Te pregunto. El Open Interest, claro. Ah. Eso influye al final también. Papi, no las tardes las dos. Ok, ya. Voy a poner la roja. Una roja y otra verde, ¿no? Sí. A mí también me importa. Si te fijas, lo mismo que pasó con el precio cuando cayó a los 66.870, es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora en el precio. No, no te sigo. ¿Cómo así? Mira, cayó, cayó al soporte, rebota. Aquí está cayendo el soporte y va a volver a rebotar. Pero va a rebotar en este soporte. Ese va a ser el soporte en los 67.000. 67.994. Ese soporte que ha hecho el precio ahí, justamente está sobre la EMA azul. Ah, ya, 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 ya. Ya te carté. Déjame darle zoom para que la gente lo vea igual. Aquí bajó y tocó la EMA azul, fíjate. Ting, tingli. La topa. Por un rato. Porque es que lo que tienen que entender con la EMA, señores, es el precio de los últimos 12 días. Estás regresando. Si tú, si tú compraste, tú vas a decir, ay, mira, está el mismo precio que ya yo compré. Déjame aprovechar y comprar más. Eso es lo que se piensa en general el mercado. Uy, volvió al precio que yo compré. Déjame meterle más ahora. Fua. ¿Qué hace? ¿Qué hacen los inversionistas? Los inversionistas, señores. Los inversionistas hacen compras por porcentaje. ¿Qué sucede? Pasó mucho tiempo y el precio no rompió el precio de entrada. Yo compro más. Eso es lo que sucede. Eso es una intención. Esa es una intención compradora. Y eso es lo mismo. Si tú buscas el oro, si tú buscas el oro y lo comparas con Bitcoin, te das cuenta que el mismo patrón que está haciendo Bitcoin es el mismo que está haciendo el oro. Porque ambos ya se están catalogando como refugio de valor, uno comenzando ahora y otro ya consolidado. Por eso los dos están correlacionados ahora mismo. ¿Le falta tallar esa Bitcoin? ¿Le falta qué? Exactamente. Entonces, Bitcoin. ¿Le falta qué? Debe de subir. De explotar. Explotar. Entonces, los que están esperando que Bitcoin se vaya a los 54, a los 52, a los 60, tú lo verás comprando los 80 mil dólares. Ay, Dios mío. Ahora, ¿por qué para allá irte? Vamos, yo grabé esta clasecita. Hagan preguntas, señores. Vete a ese refugio. Metan preguntas y pongan signos de interrogación. Las EMA se pueden utilizar como soporte y resistencia a dinámicos. Sí. ¿Por qué, para grabar esto ya que salga en el video, por qué no están saliendo, por qué las altcoins no se están moviendo? Y vemos que coño, 70 mil y las altcoins parecen que están fijadas. Sí se están moviendo, sí se están moviendo. ¿Cómo no? Hay monedas de más de 50%. Hemos subido como un 20% las altcoins. Ay, no, hay una que hizo un 400, que Marciano no la quiere buscar. ¿Cuál? Sin y si Juan. Ay, Dios mío. Esa no es una altcoins. Eso no son altcoins, eso son shitcoins. Esa no es una shitcoin, compadre. Mira, mira qué sucede, mira qué sucede con... Para mí hay mucha gente apagalancada en Bitcoin, por eso se corre más rápido. Pero bueno, es una opinión mía. Igual tiene que bajar el Open Interest. Sí, mira qué sucede, mira qué sucede ahora. ¿Qué está sucediendo ahora? Si tú buscas la dominancia de Bitcoin, te vas a dar cuenta que las altcoins han subido un 20% con la dominancia de Bitcoin sobre 58% del mercado. Cuando la dominancia de Bitcoin comience a reducirse, ¿a dónde va a ir ese capital? Aquí estamos viendo la gráfica, señores, de la dominancia de Bitcoin. Igual en la dominancia de Bitcoin aplica lo de las EMAs. Vemos la EMA ahí de los 12 días, de los 49 y la de los 99. Se distribuye a las ODIERS. Fíjate, aquí estamos en un alto histórico. Exactamente. ¿Qué está sucediendo con la EMA? ¿Qué está perdiendo la EMA azul? Ya tú sabes qué sucede con la dominancia cuando pierde la EMA azul, ¿cierto? Pero no es que la estás perdiendo, la estás perdiendo, digamos así como que la perdió, ¿me entiendes? Como que está ahí dándose besitos y cosas. Igual con un fundamental, la EMA sale enabular. No, 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 no. Esto es puro análisis técnico aquí. Eso es puro análisis técnico. Ajá, esto aquí... Ahora, tú complementas tu análisis técnico y dices, ok, ¿cuáles son las noticias negativas que tenemos en el futuro? La, el bombazo, el bombazo que le van a meter a Netanyahu. Ya. Le metieron algún bombazo. Es la única que tiene negativa y no es nada nuevo. No, que gane, que gane Kamala también es una bomba. No, pero es que esa para ganar, déjame ver, Pauline Marquez. Óyeme, es que no, mira, es que esa mujer gana y Donald Trump no va a dejar que se gane, que ella gane. Los únicos que creen que va a ganar Kamala son los alemanes. Nadie más cree. Oye, Kamala en Pauline Marquez, donde la gente apuesta su dinero y tiene un 40%. So, yo no, yo no creo que Kamala gane. Y si gana, va a haber ganado. No, yo tampoco, pero bueno. Mira qué sucede. Lo que pasa es que tenemos que ser objetivos. No es lo que yo, yo no voy a hablar sobre lo que a mí me conviene, sino con lo que va, lo que yo entiendo que se puede pasar. Tú acabaste de decir que tienen un bombazo de Israel para Irán, te lo compro. Puede ser un efecto bajito en el mercado y que lo va a hacer. Ahora, ¿qué tanto vamos a caer? Si con los lanzamientos de Irán caímos como un 8%, ¿por qué caímos? Si con un lanzamiento de Israel hacia Irán, posiblemente caemos un 3%, un 4%, porque ya las noticias en el tiempo se van degradando en su efecto en el mercado. Yo creo que ese efecto depende de lo que ataque a Israel. Si Israel cumple con lo que ha dicho que va a atacar instalaciones militares, pues sí, confirmo con lo que tú dices. Pero si fuese a atacar infraestructura petrolera, ahí sí creo que caería más. No creo, todo lo contrario. Estados Unidos no quiere que se bombarde esa zona, ¿sabes? Mira, todo lo contrario. Si fuera así como tú dices, el petróleo estuviera subiendo, y si tú lo buscas, el petróleo cerró el viernes pasado cayendo, el viernes pasado el petróleo cerró cayendo solamente en ese día un 3.6%. Eso te dice a ti que no son instalaciones petroleras que van a atacar. Eso te dice a ti que el ataque de Israel se perpetúe en la próxima semana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, miren, estos son análisis fundamentales que uno tiene que ir especulando. ¿Qué yo especulo? Si Kamal está perdiendo por 20 puntos ahora, si Israel ataca a Irán, va a perder por 40 puntos más. Si por 20, va a bajar 40. ¿Por qué? Porque ella es la candidata del partido de gobierno. Y el mundo completo no quiere guerra. En un tiempo electoral, esta es la primera vez que yo veo que los países se avisan para atacarte. Mira. Mira que Trump es el nuevo Hitler. Te voy a atacar tal día. Papi, ¿cómo? Eso siempre ha pasado, papi. Eso es la guerra. En la guerra siempre hablan. Pero así, de que te voy a atacar mañana. O sea, no, 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 es que no hay una declaración de guerra como tal. Pero quiero mostrarles algo aquí, que es muy interesante. El gráfico, sí. Prestan atención a lo que están viendo en sus pantallas, por favor. Aquí tenemos la dominanza de Bitcoin. Y yo tomé la dominanza versus la dominanza de Ethereum como referencia. Vemos el punto más alto de la dominanza de Bitcoin. Fue en diciembre del 2020. Bitcoin llegó a una dominancia de un 73.44%. ¿Tú sabes qué era eso? Que Bitcoin subía, subía y las altcoins estaban ahí. ¿Qué pasó? Lo mismo que dice el libertador. Cuando la dominanza de Bitcoin comienza a caer. Fíjate qué curioso esto. Diciembre del 2020. Mira qué pasa. Diciembre del 2020 con Ethereum. Bitcoin comienza a caer su dominanza un 40 y pico por ciento. No es necesariamente que el precio estaba cayendo. Estamos hablando de la dominanza, de qué tanto dinero. Y mira aquí. Mientras Bitcoin caía, ¿qué hace Ethereum? Ethereum en su dominanza, en la dominanza, coño, subió, subía, subió un 122 por ciento. Entonces, fíjate ahora cómo Ethereum va cayendo. Todo es lo actual ahora. Pero va a llegar un momento que esto se va a virar. Esta es la de Bitcoin ahora. Bitcoin va subiendo. Bitcoin se va a detener en la subida de la dominanza. Y el dinero va a correr a las altcoins. No se desesperen que pronto llegue el dinero. Sigue. Sigamos con la clase. Para que haya una altseason, obligatoriamente tiene que salir dinero de Bitcoin. Bendita clase, papi. Estamos practicando para Bogotá. Estoy practicando para Bogotá. Vamos a estar con un micrófono él y con un micrófono yo. Esto no es, esto es nada con lo que vamos a ver en Bogotá, señor. Va a estar el experto y el otro que lo va a explicar de una manera más para que todo el mundo lo entienda. ¿Me entiendes? Como que. Ya tú sabes. Déjame yo cerrar este videito ya. Tenemos 24 minutos y vamos a, vamos a seguir que por ahí viene el código J. Ya. Ya.